Me dice Dios, esta calle será testigo de milagros, prodigios y señales. Veo gente corriendo de aquí para allá y digo, ¡ay Dios mío! Diga conmigo, pierna izquierda. Yo veo de tres a cuatro discos corridos de tu columna. Dígale Espíritu Santo, que la columna ahora se enderezca. Dígale, diga discos nuevos, creados. Mientras decimos eso, el Espíritu Santo va a hacer que la pierna corra. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Hay alguien aquí que adore! ¡Hay alguien aquí que adore! Escúcheme, quiero regalarles una palabra y que vaya conmigo al Evangelio de San Lucas. ¡Gloria a Dios, a su nombre! Hay un problema en una rodilla derecha que no te ha dejado tranquilo. Una rodilla derecha que no te deja tranquilo. Los últimos tres meses han sido muy duros para ti. Espíritu Santo, obra. Él está obrando, él está obrando, ¿sabe? Y veo la rodilla de un hombre, es un hombre, rodilla derecha. Yo siendo usted estaría de pie corriendo, así no lo puede hacer. Veo la rodilla de un hombre, rodilla derecha. Le voy a decir algo. La gente tiene una costumbre que si tú no lo sacas, ellos no vienen. Pero le voy a decir otra cosa. La Biblia a mí me enseña que cuando tú le vas a dar algo a Dios, tú se lo das por voluntad propia. Y sabes que quiere hacer Dios contigo. Pero tú tienes la autoridad de tomar la decisión que tú crees que es conveniente para ti. Porque Dios no obliga, ¿sabe? Y le voy a asegurar algo. Escuche lo que le voy a decir. Porque el ojo de Dios está ahí viendo. Y yo sé que tú después vas a decir, Pastor, si no pasas en tres minutos, vas a decir, Pastor, era yo. Porque a veces por pena y por vergüenza no lo haces, pero... Yo no te voy a llamar por nombre ni por apellido. Solo te estoy diciendo que hay un milagro de Dios para ti. ¿Cuánto dicen amén? Voy a volverlo a decir rodilla derecha. Hombre, varón. Escuche lo que le voy a decir. Y te veo en la noche cuando te tomas la rodilla. Estás acostado y te la tomas. Y ahora... Porque te voy a decir otra cosa. Dios mío, Dios del cielo. Hay una mujer que está diciendo, pero ¿por qué no me lo dice a mí que yo tengo a la izquierda? ¿Hay alguien aquí que adore a Dios? ¿Sabe una cosa? Usted no deje robarse lo que Dios le trajo esta noche. Porque Dios va a hacer milagros visibles a usted. Y cuando Dios lo esté haciendo, usted no vaya a echarle la culpa a Dios porque Dios, Dios mío... Porque Dios no tiene la responsabilidad, la tienes tú en este momento. La palabra está siendo desatada. ¿Sabe? No voy a callar lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. Y no se preocupe. Que ahora se destapa el asunto. Hay alguien con un problema de columna de hace más de siete años. Más de siete años. Y Dios hoy te va a sanar. Escuche. Porque hay una particularidad en lo que Dios me ha permitido administrar de parte de Él. Y siento que hay un dolor en el oído izquierdo. En el oído izquierdo. Y Dios me dice, habla. Porque si no hablas, entonces no van a acontecer las cosas. Escúcheme. Todavía no pase nadie. Yo solo llamé a una persona. A un hombre. Si el hombre no quiere pasar y no quiso pasar. Se le cierra su milagro esta noche. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero escúcheme con atención. Y yo sé que me va a decir después soy yo. Pero escúcheme con atención. Yo quiero darles una palabra de parte de Dios. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Dios mío, siento la gloria de Dios. También dijo un hombre tenía dos hijos. Escuche bien. Y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado. Diga conmigo, vino una gran hambre. Dígalo. Vino una gran hambre. En aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las papas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Diga conmigo, me levantaré. Me levantaré. Oído. E iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme. Como a uno de tus jornaleros. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello. ¿Y qué pasó? Le besó. Y el hijo le dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos. Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ay Dios mío. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era. Y ya que revivido se había perdido. Y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa. Oyó que la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados. Le preguntó que era aquello. Y le dijo. Tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar para él. El becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre. He aquí. Tantos años te sirvo. No habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito. Para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo. Que ha consumido tus bienes. Con rameras hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo. Hijo. Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta. Y regocijarnos. Porque este tu hermano era muerto. Se había perdido. Y es hallado. A su nombre. Sabes que. El título. El título de esta palabra es. Cuando un hijo malcriado. Y desobediente. No recibe nada de su padre. Escúcheme. La Biblia establece. Que habían. Dos hijos. Dice. El nombre de los hijos. Y tampoco menciona el nombre. Del papá. Ni de la mamá. Escuche con atención. De la escritura. Que. Este. Hijo menor. Viene donde su padre. Y le dice. Padre. Yo necesito que tú me des. La parte de la herencia. Que a mí me corresponde. En aquel tiempo. La herencia se repartía. El 25% para uno. El 25% para el otro. Y el otro 50%. Se mantiene. Todavía. Hasta que su papá. Muriera. Si era el caso. O de lo contrario. Hasta que su mamá muriera. Y dice la escritura que. Este hijo. Viene donde su padre. A pedirle la parte de que. De la herencia. Bíblicamente. Podemos ver. Que este hijo. Era un hijo. Muy joven. Todavía. Todavía. Quizás no estaba. Con la suficiente madurez. Para ministrar. Lo que su padre. Le podía entregar. En el momento justo. Y determinado. Escúcheme bien. Y entonces. Viene donde su padre. A buscar la parte. De la herencia. Que qué. Que le correspondía. Pero el asunto. Es este. Que hay hijos. Pidiendo herencia. Antes del tiempo. Se fueron. Yo vine a predicarle a usted. Voy a volverlo a decir. Hay hijos. Pidiendo herencia. Antes del tiempo. Y la Biblia dice que. Como todo buen padre. Dice la escritura. Yo pienso que este padre. Porque esto hace una representación espiritual también. De lo que es el pueblo de Israel. Pero también. De lo que son los gentiles. Hoy. Llamada la iglesia del señor. Pero. Pero como si fuera poco. El corazón del padre. Estaba abierto. Para qué. Para entregarle. Lo que aquel hijo. Estaba. Pidiendo. Pero. Estaba siendo entregado. A meterlo a un proceso. Ay Dios mío. De la gloria. Trata de cuadrarme esto. Porque esto si. Escúcheme. Estaba siendo entregada. La parte de la herencia. A que él. Pudiese. Estar metido. En un proceso. El cual. No había vivido. Y no a esto. Porque lo bonito. De la bendición. Es cuando. Tú la recibes. Después de haber sido procesado. Sabes por qué. Porque el proceso. Te lleva a ti. A no solo tener experiencia. Sino a ser sabio. En la vida. Cuántos dan gloria a Dios aquí. Cuádrame el micrófono. Que esto si desconcentra. Oído. Dice la Biblia. Que entonces. Como todo buen padre. Yo pienso que le dijo. Hijo. Mira. Todavía no estás en el tiempo. Para yo hacerte entrega. De los bienes. Que me estás pidiendo. Tengo un poco de que. De paciencia. Tranquilo. No te desesperes. Pero el hijo insistía. Y como tenía un derecho legal. El papá que hizo. Le entregó. La parte. De los bienes. Y dice la escritura. Que tan pronto. Él deshonra a su papá. No oyéndole su consejo. Sale de la casa de su padre. Cuántos dicen amén. Dígale que está a su lado. Hay hijos. Saliendo de la casa de su padre. Con la bendición en la mano. Ay no, 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 no. Escúcheme. Hay hijos saliendo de la bendición de su padre. Con la bendición en la mano. De la casa de su padre. En otras palabras. Dios los bendice. Y ellos se van. Pero hay un problema. Pregúnteme. ¿Cuál problema? El problema es que ellos. Entran en un estado de deshonra. Y salen de cobertura. Se fueron. ¿Usted está aquí o le estoy hablando a la gente incorrecta? Escúcheme con atención. La Biblia dice que entonces. Le dio la parte de los bienes. Y dice que se fue lejos. A una que. Provincia. Apartada. Y allí desperdició sus bienes. Viviendo como. Perdidamente. Escúchame bien. Ahora que ocurre aquí. Que acontece. Cuando su hijo sale. De la cobertura del padre. Le empieza a ir mal. ¿Sabe usted? Que ahora. Hoy por hoy. Hay jóvenes muriendo. ¿Antes de qué? Antes del tiempo. Que deberían morir. Por causa de deshonrar a sus padres. Está aquí conmigo. Le voy a decir algo. La Biblia establece que este hijo se va. Sale de la cobertura del padre. Lo deshonra. Y empieza a irle bien. ¿Cierto? Le empieza a ir mal. Aunque tuviese la bendición en la mano. Él no sabía cómo administrarla. ¿Alguien está aquí? Porque si hay algo que te da la. Ay Dios mío. Si hay algo que te da la cobertura. La Biblia dice que debes honrar a tu padre. A tu madre y a tu qué. Y a tu madre para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Yo sé que hay maridos egoístas. Que no les gusta que la esposa honre al papá o a la mamá. Se fueron de aquí enseguida. Oídas. Pero también hay mujeres egoístas. Que no les gusta que él le lleve la librita roja a la vieja. Se fueron enseguida. Y entonces empieza el tira que jala en la casa. Y los hijos empiezan a ver eso. Y después usted con qué cara le va a reclamar a sus hijos. Si usted es más egoísta que ellos. Se fueron de aquí. Escúchame bien. La Biblia dice. Que entonces este hijo. Se fue lejos a una provincia. ¿Qué? Apartada. Lejana. Donde comenzó a gastarse el dinero. Escúchame. Porque si hay algo que te da una cobertura espiritual. Es que te ayuda a crecer. Te ayuda a tener conocimiento. Y te enseña a ser sabio. Alguien tiene que estar aquí. Ok. Y hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre alguien. Que ha tenido experiencias en la vida. Y que no ha sido sabio. Usted está aquí. Porque hay gente. Mucha gente. Hoy por hoy. Que han tenido mucha experiencia. Y te hablan de sus experiencias. Pero vamos a ver cómo viven. Se fueron los amén. Esto pega duro para todos lados. Oído. Pero ¿quién vive de meras experiencias? Si usted no es sabio para construir. Su futuro y el futuro de su familia. Déjeme decirle a usted. Que usted solo ha vivido de experiencia. Y usted necesita conocer la cobertura de Dios. Aunque esté en la iglesia. Miren yo le voy a decir como predicador. No hay cosa que desconcentre más a uno. Que uno esté predicando. Y el micrófono se va. Se viene. Eso saca a uno de una vez de la predica. Escúcheme bien. Dice la palabra. Yo soy muy directo. Miren. Dice la palabra del Señor. Que este muchacho se fue ¿dónde? Diga conmigo. Lejos. Donde se pierde todo tipo de señal. Escúcheme. Cuando usted dice. Yo vivo en una provincia apartada. Es porque ¿qué? Porque me parece que allá no entra el internet. Yo creo que la señal del reloj está un poco atrasada allá para entrar. Y quizás la vía de acceso no es tan fácil ¿verdad? En otras palabras. Cuando la gente sale de la cobertura del Padre. Pierde la señal con el cielo. Ay, ay, ay. Y ahí empieza a acontecer algo Pastor Carto. Escúcheme. Empieza a acontecer algo. La iglesia hoy. Por hoy. Está plagada de gente así. Que dicen que son hijos. Y están peleando herencias. Y pidiendo herencias espirituales. Que no se han ganado. Se fueron de aquí. Palo. Yo soy apellido Varilla. Y viene un varillazo bien fuerte. Dios me dijo el palo hoy es para la iglesia. Escúchame. Y dice la Biblia. Que este se fue ¿dónde? Lejos. A una provincia apartada. Y allí desperdició ¿qué? Sus bienes. Viviendo ¿cómo? Perdidamente. Pero hay un asunto muy chévere. En esta. En este relato bíblico. Que a mí me impacta mucho. Y sabe cuál es el asunto bonito de esto. Que aquel hijo. Que se somete al proceso. Aunque primero lo critiquen. Después lo van a honrar. Yo no sé si usted está aquí esta noche. Oído. Hay momentos. Que la gente te tiene que ver tu cara pelada. Con tu mismo par de zapatos. Dos años como yo lo estuve. Pero a mí no me interesaba lo que la gente me dijera. Ay 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 Dios mío. Porque ¿sabes qué? Yo sabía que era hijo. Y que tenía que esperar solo el momento. Aunque la gente me criticara. Nadie me iba a quitar el sello de hijo. Ay ay ay. Usted está aquí. Dígale que está a su lado. Mucho cuidado. Con criticar al que se cae. Porque se puede levantar. Y venir y arrebatar las cosas primero que tú. Ay ay ay. Está aquí conmigo. Por eso esos evangélicos bocones que hay en los pueblos. No se deje creer de ellos. Que se creen los más santos que el diablo. No se deje creer de ellos. Porque después viene otro y arrebata lo que ellos nunca han arrebatado en la vida. Oído esto. Dígale que está a su lado. Se encendieron las alarmas. Escúcheme esto. El muchacho va. Y va a una provincia apartada. Y dice que desperdició sus bienes viviendo. ¿Cómo? Perdida mente. El muchacho tenía una situación terrible que no había podido solucionar. Dice que se le cierran todas las puertas. Oído. Y que en vez de haber comida para donde se fue hubo hambre. Porque la persona cuando va en desobediencia. Lo que lleva a un territorio lo transmite. Ay, ay, ay. Se fueron. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Dile. ¿A quién tienes debajo de la cobertura de tu casa? A su nombre. Dígale. Los Jonás. Pero dígale así. Los Jonás. Y los Lot. Les llegó el tiempo. Uno para que se vayan para su Sodoma y su Gomorra. Y otro para que el pez se los trague. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque la Biblia dice que aún este hijo pródigo. ¿Sabe qué hizo el hijo perdido? Fue y se arrimó. ¿Sabes qué significa eso? Que hay gente que terminan ¿cómo? Arrimadas por causa de su desobediencia. Ay, Dios mío. Me voy a meter aquí en algo fuerte. Pero esto es lo importante. Es que esta palabra usted lo sane y lo restaure hoy. Y que usted nunca más vuelva a ser el mismo. Es mejor que usted se reciba su varillazo ahora. Y usted agradezca después por lo que Dios le entregó esta noche. El problema de la iglesia es que la iglesia no quiere entrar a ser restaurada. Amén. Ay, ay, ay. Quieren de una vez bautizarse y montarse al púlpito y transferirle a la gente de la porquería que tienen por dentro. Se fueron los amén. Y el asunto es que en Dios todo es un proceso. Diga conmigo, si no tienes proceso, dígale que está a su lado sin pena. Si no tienes proceso, la cosa está dura. Pero ojo, si tienes exceso de procesos y nunca sales de ellos, porque hay otra clase de cristianos, pregúnteme cuáles son. Aquellos que viven siempre en el desierto. Ay, se quedaron callados las bocas enseguida. Yo le dije que esto era varilla para allá y varilla para acá. ¿Cómo estás, hermano? Ahí en la lucha. Y yo le digo eso que es un barrio o una finca. Y en la siguiente semana, ¿y cómo estás en la lucha? Y eso, ¿qué cosa es esa? Una tía tuya, ¿qué es eso? Mantienen en una lucha siempre. Y la Biblia a mí me dice que cuando usted esté pasando por esos conflictos, quien peleará mis batallas es Jehová de los ejércitos y vosotros estaréis tranquilos. A su nombre, denle un aplauso más fuerte. Oído. Y entonces el muchacho va y termina de arrimado. Si hay algún arrimado esta noche aquí, denle gloria a Dios por esa palabra, porque esta palabra lo va a sanar. Esta palabra te va a dar a ti un juguetazo tan grande que te va a hacer caer que tú eres importantísimo en las manos de Dios. Que Dios no te quiera arrimado, sino que te quiere dar lo tuyo. ¿Está aquí conmigo? Una cosa es que Dios te tenga en un proceso y por mucho tiempo Dios permita que ocurran cosas. Pero yo decía anoche, cuando Dios, escúcheme bien, creó el cielo y la tierra y las cosas que existen, ocurrió algo. La Biblia dice que en el momento de la creación, en el momento que Dios creó todas las cosas, todas las cosas las hizo en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿qué ocurre entonces en el momento de creación? Cuando Dios crea las cosas, nada de lo que Dios crea va en retroceso, sino en avance. ¿Está aquí conmigo? La Biblia dice que la tierra estaba como desordenada ahí. Pero eso no significaba que era que las cosas que Dios hizo estaban mal hechas. No, Señor. Sino que la tierra también tenía que sufrir un proceso. Ay, Dios mío. Por causa de que el que la iba a ministrar no había sido creado ni formado. Yo no sé si le estoy hablando a usted. Escúcheme, y dice la escritura que entonces este chico llega a un lugar y se arrimó hacia uno de los ciudadanos de aquella época de los hacendados y le pidió trabajo y trabajo encontró. Porque otra de las cosas que usted tiene que cambiar es su manera de hablar. Yo quiero trabajo, trabajo como un burro le llega. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe una cosa? Cuando Dios en el principio de la creación, Dios mío, dígale al que está a su lado, si estoy trabajando, alguien me está colaborando, diga conmigo, me dio un empleo. Dígale, estoy en proceso de mi empresa propia. Dígale, yo no sé si me está entendiendo, yo no sé si me está entendiendo. Lo que pasa es que usted no ha entendido el rol que usted tiene como hijo. Usted no ha entendido que Dios no lo llamó como esclavo del diablo. Que Dios lo llamó como gobernador, ay, ay, ay. Que Dios lo llamó como administrador de lo suyo. Y que Dios lo llamó como dueño de lo suyo, ay, ay, ay. ¿Usted está aquí conmigo? Escúcheme. Diga conmigo, todo comienzo es bueno para crear. Voy a volverlo a decir. Todo comienzo es bueno para crear. Así que si hoy tú tienes que replantear algo en tu vida y decir, voy a hacer un alto en el camino. Y si el pastor dijo que yo era rimado, pues a partir de hoy me voy a poner a un nuevo comienzo. Escúcheme bien. Porque desde hoy voy a crear lo que es mío propio. ¿Cuántos dicen amén a eso? El hijo pródigo está en un asunto serio. Pero él decía esto. Escúcheme, porque esto es tremendo. Él está entonces allí en la porqueriza ahí donde están creando los cerdos. Y todo lo que huele ahí en ese momento es que es cosita de cerdo, ¿verdad? No es nada bueno. Se pega en la ropa. Y le voy a decir algo. Y no le permitían comer ni siquiera de las algarrobas de quiénes? De los cerdos. Y él está allí y eso determina un estado de inmundicia. Porque el cerdo era un animal considerado como impuro e inmundo, sucio, era considerado. Pero le voy a decir algo. Eso determina la condición espiritual a la cual este joven llegó por causa de tomar una decisión errada, incorrecta, equivocada en su vida. Alguien tiene que estar aquí. Pero es necesario que la gente llegue. Mire, a Jonás Dios lo llevó hasta dónde? Hasta el vientre de qué? ¿Y qué había en el vientre del pez? Uy, qué loción tan rica. Lo que pasa es que a veces Dios nos tiene que llevar hasta allá para poder reconocerlo. ¿Está conmigo? Ay, Dios mío. Y entonces este joven, estando allí, estando allí en esa condición, dice lo siguiente. Wow. ¿Cuántos, oído? Jornaleros hay en casa de mi padre. Y yo aquí, ¿tienen abundancia de qué? Pero dígalo, ¿abundancia de qué? Oído lo que te voy a decir. Lo mínimo que un hijo tiene que tener es abundancia de pan. Voy a volverlo a decir. Oído. Dice la Biblia que el muchacho está en su proceso y de repente, dice la Biblia, que él vuelve en sí. Volver en sí es volver a su realidad no presente. Ay, Dios mío de la gloria. A lo que está viviendo en el momento. Sino a la realidad de la promesa que el padre un día le había dado, aunque él hubiese cometido errores. ¡Gloria, Dios mío! Oído. Y entonces el muchacho dice, wow. Dice el muchacho, ¿cuántos jornaleros, oído? Hay en casa de qué? De mi padre. Y yo aquí, ¿perezco de qué? De hambre. Oído. En la casa del padre, dígale que está a su lado, en la casa de tu papá, hay abundancia de pan. Y hasta los jornaleros de aquella época, tenían abundancia de pan. Ay, Dios mío. Usted no entendió eso. Le dije que en la casa de su padre, lo que pasa es que usted no ha trabajado como un hijo. Y usted, quizás, hasta hoy lo que ha tenido ha sido experiencias, simples experiencias, pero ha dejado el conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios a un lado. A veces cogemos el manual cuando nos va mal. Cuando el televisor se nos quema, cogemos el manual para ver qué dice. Después que ya le hemos dado cacharro a eso, por ahí dos años o tres años. Así son muchos cristianos. Dicen que son hijos porque vienen a la iglesia. Pero, ¿sabes qué? No buscan a Dios ni leen la palabra. Para llenarse de conocimiento y para practicarla en su diario vivir. ¿Está aquí conmigo? La Biblia dice, en casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Ahora, ¿qué tal en casa del padre y en la casa de los hijos? Y acontece algo, escúcheme, escúcheme con atención. Dice la Biblia que él dijo lo siguiente, me levantaré. Yo no sé cuántos dicen, me voy a levantar. Yo no sé cuántos dicen, me voy a levantar. Yo no sé cuántos dicen, me voy a levantar. Escúcheme, porque levantarse tiene una implicación de restaurarse. Restaurarse, oído, cuando usted conoce a Dios, cuando usted recibe a Jesús, el espíritu suyo, porque usted tiene cuerpo, alma y espíritu. El espíritu suyo es el que nace de nuevo. El alma necesita un proceso de qué? De restauración. Entonces él dijo, bueno, hay un asunto serio. Yo sé que soy hijo. Pero ahora, yo necesito qué? Levantarme. Para que cuando yo me levante. Ay Dios mío, quiero profetizarle a alguien en esta noche. Para que cuando yo me levante. Y vaya a la casa de mi mamá, de mi papá, o de mi hermano. O de los que me humillaron. Y de los que me vieron comer tierra. No me conozcan. Y si me conocen, no me van a salir con otra cosa. Sino que me van a decir, bienvenido, esta también es tu casa. Ay, ay, ay. A su nombre. Oído. El muchacho entonces está allí en esta situación. Pero él dice, el asunto es levantarme. Diga conmigo, levantarme. Implica restauración. Para que cuando el papá lo viera, no lo viera con esa misma cara de llevado que tenía. Sino que iba a ver el brillo de Dios en él. Cuánto dan gloria a Dios. Iba a ver la gracia del Espíritu sobre él. Y entonces dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre. He pecado contra el cielo. Y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O escuche esto. Después de restaurarse, fue a su casa. Cuando su papá lo vio con ese rostro precioso de un restaurado como los que tiene la gente que está esta noche aquí. Dígale a quien está a su lado. Tienes una cara de restaurado. Aunque no tengas nada para comer. No, no, pero yo no sé si usted está aquí. Yo le quiero decir a usted, lo quiero sacar de ese conformismo que usted se ha metido. ¿Sabes por qué? Porque es hora de levantarse. Este es un tiempo de que la iglesia del Señor se levante siendo un ejemplo en la sociedad. Dios mío, de la gloria. ¡Gloria a Dios! Yo creo que usted va a ser uno de los próximos patrocinadores de campañas, de cruzadas de Dios. En los diferentes lugares. En su barrio, en su iglesia, en el lugar donde Dios te ha puesto. Yo no sé, usted no agarró esa palabra. Escúchame con atención. Y entonces el muchacho viene y cuando su papá lo ve y dice, ¡Wow! ¿Y qué es eso que viene allá que trae prendida a la calle? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando la gente te vea con cara de restaurado, querrán invertir en ti. Yo no sé cuántos están aquí esta noche. Escúcheme bien. Cuando yo estaba en el proceso, yo sembraba y sembraba y sembraba y no recogía. Y me llevaban a campaña y duré dos años con un par de zapatos. Escuche esto. Y escuche lo que le voy a decir. Y esos dos años yo salía y predicaba muy feliz. Y a mí que me importa que me digan lo que me quieran decir. El que quiera criticar mis zapatos que me regale unos nuevos. ¿Está aquí conmigo? Y entonces yo decía eso y me iba y lo último que regalé fue la Biblia. La sembré. Y le dije a Dios, ¿qué más quieres que te dé? Escúcheme. Y cuando Dios empezó a sacarme del proceso, todo lo que me pongo es sembrado. Yo no sé si usted está aquí. ¿Usted está aquí conmigo? Oído esto. Y entonces llega el muchacho y el papá sale corriendo. Se tira sobre su cuello y lo primero que hace es que le da un beso. Aleluya. Dios te está diciendo a ti esta noche. Necesito levantarte. Porque necesito no solo darte un beso. Sino que el sello de mi espíritu se pose sobre ti. Y la unción de mi presencia esté sobre ti. Porque quiero transformar tu vida. Aba sendarai. Siento su gloria. Y dice la Biblia que entonces le puso anillo, calzado en sus pies y un vestido nuevo. Y dijo, vamos a sacrificar para él el becerro gordóma sendaraba. Pero viene la otra parte. Hay un hijo en casa. Un hijo que ha estado con él todo el tiempo. Pero este no sabía lo que tenía. Siento a Dios aquí. Porque aunque tú tengas gente, escúcheme bien. Que quizás oraron por ti un tiempo. Después que te convertiste, te pusieron dos meses para que te apartara. Porque todavía no le creo. Vamos a ver si es verdad. Yo no le creo que se haya convertido. Está aquí conmigo. Y entonces ese hijo está en casa. Pero entonces no sabía lo que tenía en casa. Y dice la Biblia que cuando llegó, escuchó la música y las danzas porque estaba por fuera. Eso significa que no estaba en conexión. Y entonces dice que de repente uno de los chismosos, perdón, de los criados, le dijo, lo que pasa es que tu hijo, tu hijo, el hijo de tu papá, el que hacía muerto, vino a casa. Y tu papá lo que hizo fue tremenda fiesta. Escúchame. Escúchame porque esta palabra es para ti. Y sabes que hizo el hijo que estaba en casa. Lo que hizo fue decir, pero mi papá, ¿qué le pasa? Y el papá viene y le dice, hijo, ven, entra a casa. Y sabes que le dijo, le dijo, padre, yo cuántos años he estado aquí contigo. Y tú no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Sabes por qué? Porque el hijo que ha sido malcriado en casa, desobediente, que no obedece a su pastor, ni a la voz de su pastor, porque no reconoce la voz de su pastor. Ay, Dios mío. Cuando le dice, entra, no entra, se fueron los amén enseguida de aquí. Cuando le dice, hermano, es por aquí, no coge por aquí, sino por donde él quiere. Hermano, tienes que apoyar la obra de la iglesia. No apoya, hermano, tienes que andar en unidad. No anda en unidad. Él dice, por donde yo me meto, por ahí, es porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el padre le dice, hijo, ven. Y él lo que dice es, ¿sabes qué? Estoy enojado contigo, papá. Oído. Porque cuando el hijo es así malcriado, que no respeta y no obedece, y se quiere pasar por encima de la cobertura del papá, quiere decirle al papá lo que quiere que el papá haga, pero no quiere que el papá le diga a él lo que debe de hacer y lo que le compete hacer para ser bendecido. Está aquí conmigo. Oído a esto, oído a esto que le voy a soltar. ¿Sabes qué? Porque esos hijos que son así, que están dentro de la iglesia, vienen otros y arrebatan cosas que ellos no arrebatan. Están años y años ahí sentados. Y viene otro en un año y le arrebata lo que no han recibido ellos. Dios mío. ¿Y sabes qué más hacen? Pregúnteme, pero pregúnteme, provoque. No, pero Dios mío, usted no se enoque. Pregúnteme, ¿qué hace? Empiezan a hacer comparaciones. Porque aquel que empieza a hacer comparaciones, porque a este sí lo pone y a mí no. Porque ella sí y a ti no. Porque ella tal vez barre la iglesia, barre el templo, pero tú no. Se fueron los amén. Hay unas que pagan y hay algunos que pagan para barrer el templo, pero no se toman la molestia a ellos de venir a presentar su cuerpo en sacrificio vivo y santo, recogiendo la basura y lavando los baños. Dios mío. Dicen, mejor yo pago, pero nunca lo hacen ellos. Dios, se fueron. Y eso no se llama ofrenda. Se fueron los amén de aquí. Se fueron. ¿Dónde están que no los escucho? Y empieza el muchacho. A mí no me has dado y a él sí. Yo que he estado contigo todo este tiempo. Y le dijo el papá, pero si todas las cosas que yo tengo son tuyas sinvergüenza, lo que pasa es que tú estás como estuvo, ¿sabes quién? Como estuvo el sobrino de Abraham. Tú estás ciego. Tú no ves la bendición. Y el otro, ¿sabes? Por causa de su arrepentimiento y de su restauración, está viendo lo que tú no vistes. Y entonces el otro empieza a hacer comparaciones y a decir a mí, no me lo has dado. Pobrecito, ¿ahora quién me podrá defender? Y ¿sabe una cosa, iglesia? Deje de estar comparándose con ninguno. Porque Dios le dio a usted lo suyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted se congrega en una iglesia, no se compare con otra. Somos tú no en Cristo. Porque eso va a demostrar que usted es un inmaduro. Se fueron. Por eso hay inmaduros que no apoyan los servicios de otros. Porque siempre viven comparándose. ¿Está aquí conmigo? Dígale que está a su lado. Yo creo que tú todavía no eres ningún maduro ni un inmaduro. Oigo. Y hay algo tremendo. Dice la Escritura. Que su padre le dijo, todas mis cosas son tuyas. Y era necesario hacer fiesta porque tu hijo, tu hermano lo hacíamos muerto. ¿Y ya qué? Revivido. Se había perdido y hoy es hallado. Aquí hay gente que tienen cosas dentro de su corazón. Que hoy tienen que revivirlas. Oído. Que tienen que revivirlas. Que tienen que revivirlas. Iglesia de Éfeso. Sabes. Tú has mirado. Y tienes ojos espirituales. Y has mirado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has echado, mejor dicho, a los falsos profetas. Y has hecho muchas cosas. Todo lo hiciste por amor. Le dice primero. Todo lo que has construido. Lo has construido por amor. Pero ¿sabes qué? Le termina diciendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo así? Si todo lo construyó y lo consiguió por amor. ¿Por qué ahora le dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Sabes por qué? Porque a la gente después que Dios la pone en una posición. Se le olvida. Que a través de la oración y de las rodillas lograron lo que lograron hoy. Tenían amor para orar. Tenían amor para ayunar. Tenían amor para vigilar. Yo recuerdo las vigilias que amanecían hasta las seis de la mañana. Ahora nadie tiene amor para vigilar. Pero sí tienen amor para ver peleas de boxeo hasta las tres de la mañana. O para verse la novela de los gavilanes. ¿Qué es verdad? ¿Cierto? O para verse. O que los cins. Y si el hermano está desactualizado. Oye, escúcheme con atención mi amado. Pero tengo contra ti que ya no me quieres buscar. Como me buscabas antes. Como conseguiste las cosas con sacrificio y esfuerzo. Como las buscabas antes. ¿Por qué ahora que te di una casa ya no me quieres buscar? ¿Por qué ya no quieres orar como antes? Claro, como ya te bendije. Entonces estás como ese hijo que se conforma con lo que tiene. Y no sabe ni lo que tiene. Y terminas que renunciando a tu primer amor. Donde siempre todas las cosas las conseguías buscando su presencia. Donde venías y le preguntabas al pastor. Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde barro? ¿Dónde organizo? Dígame cuántos vienen para yo ofrecer la maca de mi casa para hospedarlos. Se fueron los amén. Qué cachetada tan buena esa. Amada iglesia, necesitamos gentes. Usted sabe que para entre todos recoger 100 mil pesos es más fácil que decirle a dos, préstame 50 y préstame 50. Es más fácil. Porque si vivimos en unidad del Espíritu. Así como vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. Y los tres son uno. Así mismo el cielo se vendrá a la tierra con sus bendiciones extraordinarias para ser depositada sobre sus hijos. Colócate de pie por favor. Yo vine a hablarle a alguien en esta noche. Que te ha sentido alejado, apartado. Que quizás has dicho, yo necesito volver en sí hoy. Yo necesito volver al primer amor. Yo necesito ser ese hijo legítimo con identidad absoluta de un verdadero hijo de Dios. Yo necesito que tú entres a mí. Dile, dile al Señor, necesito que entres y restaure mi vida. Iglesia, Dios quiere hacer cosas grandes. Cual nunca tú te imaginaste. Pero vuelve a Él, dile, Señor, perdóname. Restaura mi vida, mi altar. Yo vine a hablarle a alguien que está escuchando esta palabra que se siente apartado. Pero sabes, hay un diseño de Dios sobre ti. No fue casualidad que te pararas a ver la prédica. Es un diseño que Dios tiene sobre ti. Es un diseño que Dios puso sobre tu casa. Y Dios ha tenido misericordia. Y su amor ha llegado a ti. Y yo quiero hacerle un llamado a usted. Que necesita ese amor de Padre. Y en este lugar, oh, te adoramos. Cuando su gloria desciende un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por su poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, dilo. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Mientras tú adoras, yo quiero hacer este llamado allí. Su gloria está aquí, sabe. Ay, Dios mío. Se ha desatado algo fuerte ahora con esta palabra. Yo quiero hacerle un llamado a usted. Y quiero invitarlo a recibir al Padre hoy en su corazón. Para que Él llene ese vacío que hay, sabes. Y para que Él te dé la verdadera identidad que necesitas como su hijo. Ay, Dios mío, siento a Dios. Dios, sabes, Él necesita hacer algo contigo. Porque tú eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad. No importa cómo hayas estado. Vuelve en sí. Y dile conmigo esta oración allí donde estás. Dile, Señor Jesús. Dile, hoy yo vuelvo. En sí. Dile, me reconcilio contigo. Dile, te acepto y te recibo como mi dueño. Dile, como mi salvador. Dile, como el Dios de mi vida, de mis padres. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Dios mío, siento su gracia. Dile, te acepto, papá, hoy. Dile, entra mi vida y haz la obra que vas a hacer. Y yo quiero decirte hoy que si tú hiciste esta oración, quiero que levantes tu mano derecha bien arriba. Diciendo, yo la hice, Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios? Los que hicieron esta oración por primera vez, pasen acá, por favor, corran. Corran. Los que hoy dijeron, yo abrí mi corazón para recibir a Jesús, pasen. Los que me levantaron la mano y los que hicieron esta oración, pasen corriendo. Voy a orar por ustedes, corran, rápido. No le dé pena ni vergüenza. Vamos, pase sin pena. Pase sin pena. Dile, un fuerte aplauso a Dios. Pase sin pena. Todo el que hizo esta oración, que levantó su mano, no le dé vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Él está haciendo una obra perfecta. Alguien que aplauda a Dios aquí. Alguien que aplauda a Dios aquí. Oh, sí. Vamos. Cuando su gloria desciende en un lugar. Vamos, adore. Vamos, alguien más hizo esta oración. Yo sé que sí, varios la hicieron. Pase corriendo que necesito orar por usted. Me interesa que la gente llegue al Señor. Que se reconcilien con Él. Vengan, mis amores, para acá, vengan. Si ustedes la hicieron, vengan. No les dé pena. Sabes, Espíritu Santo, extienda su mano hacia acá, hacia ellos. Dile, te acepto como mi Señor y Salvador. Dile, Señor, gracias por entrar a mi vida. Dile, Señor, haz una obra perfecta en mí. Espíritu Santo de Dios. Aquí están ellos que te han recibido esta noche. Llénales de tu presencia. Llénales. Y rompe toda atadura. Rompe toda ligadura. Iglesia orando. Obra, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Recibe ahora. Fuego de Dios. Sana y liberta. Nausakatana mazenda. Vamos, ahí está. Recibe. Recibe. La carga que llevas de tu hombro y se cae. Se cae. Se cae por tierra. Se cae por tierra ahora mismo. Dausaleva, Kiva. Dios mío. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra. Padre, obra sobre ella. Sana y liberta. Vamos, adora, iglesia. Obra sobre ella. Trae libertad. Recibe. Recibe. Toca al Espíritu Santo. Ujieres pendiente. Semau. Ujieres pendiente. Samaneusa. En el nombre de Jesús. Oh, sí. Cuando su gloria desciende. Vamos, conéctese conmigo. Conéctese con su presencia. Hay liberación en esta noche. Necesito orar. Ahora. ¿Quién más? En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, métete en ella. Sopla sobre ella. Paz. Ongiere. Orando, iglesia. La usaba, bababasaya. Fuego de Dios. Sopla y sacude. Sacude lo que tengas que sacudir. La hechicería, la brujería. Se va. Te saco ahora. Te sentierro tu ombligo de donde lo enterraron. En el nombre de Jesús. Soy, soy, soy. Ay, ay, ay. Suelta. Suelta. Sale de donde te enterraron. Tu nombre y tu apellido. Sale. 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 ¿De donde te enterraron? Sale. Sale por el poder de la palabra. Orando, iglesia. Sale. Tócale, Espíritu Santo. Soy, soy. Tócala, tócala. Ella tiene una molestia. Dios le va a sanar ahora. Ababasándale. Recíbela. Recíbela. Necesito. Suelta. Córrase acá, que es noche de milagro. Necesito orar rápido. Venga. Corra por su milagro. El que esté enfermo, venga. Columna, pierna, pie, lo que sea. Rápido. Cáncer, lo que sea. Muévase. Uno solo, espere. Deja a la pastora. Deja a la pastora. Déjeme a la pastora. Ustedes intercedan. Si se salen de cobertura no pasa nada. Aprende a hacer eso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa contigo? Padre, ahora tócala, Espíritu Santo. Dije, los enfermos, corran, corran. Van a salir, van a salir muchas cosas aquí. En el nombre de Jesús. Oiga, escuche esto. Escuche que está saliendo. Las llaves están apareciendo. ¿Qué pasa contigo? Un oído que tengo. Oye, que el qué, el qué. El dolor de cintura. El oído y dolor de cintura. ¿Qué dijo el Señor? Que había un qué. Pero, por favor, usted no está aquí conmigo. Un oído. Si estuviera tibilloso aquí o otro, usted estuviera rajado de boca aquí. Pero como que no es el mismo Espíritu Santo el que está aquí. Si estuviera otro aquí. Mi pastor Michael aquí. Usted estuviera, mejor dicho, rajado. Pero como es el pastor varilla. Como es el que conoce. Entonces tú no provocas. Sino que tú recibes cuando viene otro de afuera. Se fueron los amén de aquí. Padre, sánalo. En el nombre de Jesús. Recibe tu milagro. Por el poder de la palabra. Escucha. ¿Cuánto llevas tú? Con lo de tu cintura que tú dices. Por ahí siete años. ¿Cuánto dije yo? ¿Cuánto dije? ¿Y cuánto dice él? Siete años. ¿Alguien que alabe a Dios aquí? No, pero como que Dios no habla. Regáleme dos sillas. Una para él y otra para mí. Le voy a decir una cosa. Por ahí dicen que el que no quiere caldo se le dan dos que. ¿Cómo es que es el asunto? Y entonces cuando usted ve un milagro va a salir corriendo. Sí, aquí arriba. Donde la gente incrédula lo vea. Para que después salgan corriendo. Yo era. Ahora aparece el de la rodilla. ¡Va a ver! Pero no lo voy a llorar. Por desobediente. Vayan apareciendo las llaves. Aquí hay mujeres que tienen problemas en sus quistes, en sus ovarios. Que los médicos ya... Yo veo la radiografía de una persona, de una mujer. En la mano. Yo la estoy viendo. Usted no cree que yo soy loco. Yo puedo sacarle a usted de la silla. Lo que pasa es que yo aprendí. A que tengo que ser prudente. Y que usted tiene que arrebatarse lo suyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le aseguro que le puedo decir lo que usted menos piensa. Pero no lo hago. ¿Sabe por qué? Porque yo no actúo yo. Yo dejo que el Espíritu actúe y trabaje en usted. Es que es lo que más importa. ¿Cuántos dicen amén? Déjame sus piernas. Por eso es bueno andar con las medias limpias. Necesito un hombre que me... Correa. Corra. Una correa. Un hombre. Saque su teléfono. Usted no grabe las peleas de la calle. Saque su teléfono para grabar los milagros. Corra, pastor. Cójalo por allá. Le tocó al pastor, a él mismo. Mira, porque nadie quiere arrebatarse esa bendición. Dios mío del cielo. Y le voy a decir otra cosa. Oído. Le voy a decir otra cosa. Veo algo en la pierna izquierda de este hombre. Corrame eso de aquí. Quítemelo de ahí. Veo algo en la pierna izquierda de este hombre. Deme algo ahí que te guste. Prudencia hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí porque después... Ya lo tienes. ¿Y lo que va a pasar? Escuchen. Lo que va a pasar. Flor, ¿qué tú no puedes hacer? O sea, ¿tú qué no haces? Pues, yo siempre trato de hacer lo posible por trabajar, pero trabajo muy incómodo. ¿Para agacharte qué? Muy incómodo. Bueno, ahora él se va a agachar sin incomodidad. ¿Cuántos lo creen? Sí. No, pero ¿alguien está aquí que lo crea? Sí. Dije, pierna izquierda. Vi algo en su pierna izquierda. Dios mío. Estoy sintiendo algo, oído. Encima de los talones de alguien, de aquí, le cayó algo. Le cayó algo. Mire, antes de venir para acá, el diablo casi nos... Un accidente. Nos tiró un carro por allá a mí. Al bajista. Casi lo mata un camión. En una moto. Ayer, organizando el sonido de la iglesia, me cayó un parlante en los pies. Casi me parten los dedos. El diablo no quería que viniéramos para acá, pero se fregó. Porque Dios aquí va a hacer locuras en estos días. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estoy viendo algo. ¿Saben por qué yo digo estoy viendo? Porque Dios a mí me lleva a sentir lo que Él va a hacer. O sea, si usted tiene un... Y siento que hay un hombre que tiene un problema de orina. Hay una infección en la orina. Y hay un problema en su aparato reproductor. Oído. Ahora que yo salgo, usted se me acerca y que yo voy a hablar con usted. Mire, le voy a decir algo. Porque yo siento... En mi cuerpo yo siento lo que la gente tiene. Si le monto la mano encima, yo se lo voy a decir porque es la forma como Dios se manifiesta en mí. Si tiene problemas cardíacos, Dios me lo pasa a mí al corazón y yo lo siento. Si es el estómago, yo lo siento. Si es donde sea, lo siento. Y tú le preguntas y es ahí. Pero eso yo no lo adquirí porque me dio la gana. Eso fue procesos. Usted tiene que ser perseverante como hijo. Yo sé lo que es estar descarriado. Yo sé lo que es vivir en el mundo. Vivir apartado de Dios. Sé lo que es que nadie crea en ti. Pero también sé lo que es Dios levantarme. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Siento su gloria. Deme sus piernas. ¡Corra! Avímpese que esto es para gente... ¡Arrebátenlo! ¡Venga! Escuche esto. ¿Qué dije yo? ¿Qué pierna qué? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué ve usted? Pero dígalo. Ay Dios mío, pero Dios mío del cielo. ¿Qué pasó contigo? Tu pie a la izquierda. Tuve un accidente con una bolseta de sotragol. Ay Dios mío, alguien que alabe a Dios aquí. Me importa lo que el diablo haya querido hacer. Conozco un Dios que restaura piernas, huesos. Que encaja eso, que sana cáncer, que sana sida, que sana lo que sea. Yo vi un milagro de Dios. Yo no soy nadie, Dios me guarde. Pero escúcheme esto. Yo vi un milagro de Dios. Levantar a una chica de una silla de ruedas, pastor. Porque si yo hubiese sabido eso, yo no oro por ella. Por eso no pregunte cómo Dios lo va a hacer. Usted hágalo y listo. Mire, pastor, y cuando Dios la levantó de ahí, yo le dije, ¿y qué tenía? Y me dijo, tenía 35 años estar ahí en la silla. Y yo le dije, ¿cuántos años tenía? Y me dijo, tengo 35 años. O sea, nunca había caminado. ¿Y por qué no caminaba? Porque yo nací sin media columna. ¿Sabe qué hizo Dios? Le creó la otra media columna. ¿Habrá algo imposible para Dios? Esa mané usa. Me dice Dios, esta calle será testigo de milagros, prodigios y señales. Veo gente corriendo de aquí para allá y de ahí, Dios mío. El diablo ha querido matar eso aquí, pero se le cayó ese aguacate. Se fueron. ¡Alirio! Quédate quieto. Diga conmigo, Espíritu Santo. Pero dígalo, Espíritu Santo. Este es tu milagro. Diga conmigo, pierna izquierda. Yo veo de tres a cuatro discos corridos de tu columna. De tu columna. Dígale, Espíritu Santo. Que la columna ahora se enderezca. Dígale. Diga, discos nuevos. Discos nuevos. Creados. Y mientras decimos eso, el Espíritu Santo va a hacer que la pierna corra. Aleluya. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Hay alguien aquí que adore! Alguien que alabe la gloria de Dios aquí. ¡Párate, ve ahí! ¡Agáchate! ¡Párate! ¡Agáchate! ¡Párate! ¡Alguien que dé gloria de Dios aquí! ¡Seba, bababa, sanda! Consígame, águame que hay una unción terrible aquí. Dios mío, ¡qué gloria! Hay una unción de sanidad aquí. Fuerte. Reciban el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está. ¡Fuero! ¡Samaré Basai! ¡Va, va, va, Basai! ¡Suelta esa mujer! Ella tiene una tristeza acumulada de hace años. Pero hoy y ahora, lo que tú habías visto antes. ¡Ay, Dios del cielo! ¡Más, más, 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 más! ¡Más! ¡Más, más, más, más! ¡Míralo, míralo! En el nombre de Jesús. ¡Tócalame! ¡Tócalame! Espíritu Santo, ¡tócalame! Toca al Espíritu Santo Amas Si que avanza Leva Seva Amas Tócamele la mano ahí en el vientre por favor Ahí está bien Cota No te dé pena Vótalo Va, sube Sube y sale, va para afuera Espíritu de enfermedad va para afuera Vótalo, vótalo, no te dé pena Es que es lo tuyo Vótalo Suelta, suelta, suelta Suelta Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo, está ahí Suéltalo Suéltalo, no te dé pena Suéltalo, suéltalo Estoy dando una orden Hay una palabra Pero usted tiene que obrar Se, vaca Usted tiene que actuar Nausane, camas, soca Suéltala, suéltala Suéltala, te estoy dando una orden Ahí está, míralo Yo te estoy diciendo que está ahí Venga Abre la boca Abre la boca Ahora va para afuera Ahora va para afuera Ahora va para afuera Ahora va para afuera Se, se Orando Dios mío Hay una punzada que ella de repente siente Papá, se van a deshacer ahora Dios me dice Unjale los pies Corra Se va a romper algo Hay unos clavos enterrados Dios mío Se van a deshacer Corre Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Lo que no había prosperado hasta ahora Va a prosperar mujer Señor te dice Lo que no había avanzado hasta ahora Avanzará Avanzará Se va Neusa Neusa La guayesa Vanamausa Suelta, 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 suelta Corre Enfermo ¿Dónde están? Suelta, suelta Ella ya está la palabra Bota No te dé pena Tócales Espíritu Santo Tócales, 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 tócales 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 Semanausa Suéltala Bótalo Suéltala Suéltala Ugiere Soy Suéltala Embriágala Espíritu Santo Más Soy Suéltala Ahí está Suelta Suelta El bebedizo que dieron Consagración el conjuro El rezo Manausa Bótalo Bótalo Nausebe Bótalo Bótalo Todo demonio que esté camuflado De donde está Sale ahora Fuera Suelta Suelta Na basanda Hay milagros Ve un milagro ahí Ve un milagro sobre ti Ve un milagro sobre ti Agárralo 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 Ahí está Recibelo Agárrela Agárrela Fuera La basa Fuera Espíritu Santo Sopla Yo le dije que las llaves van a aparecer Tócalo más Uno Dos Dos Tres Ahí está Cuando se pare no sea el mismo Vamos a dores Se cumplirá Oído Gracias Espíritu Santo Aleluya Aleluya Amén Gracias.